Los cuatro competidores sanroqueños que representarán a España son Israel Antequera, Isabel María Jiménez, Aitana Girón Pájaro y Daniel Sánchez Molina. Israel, Isabel y Aitana ya cuentan con la experiencia en este tipo de competiciones y se espera que logren al menos igualar el bronce obtenido por cada uno de ellos en el último europeo. Daniel, por su parte, competirá por primera vez en un campeonato internacional. Además, Jessica Antequera repetirá por tercera vez como árbitro invitada por el European International Taewondo Federation, siendo casi obligado con el maestro Fran Díaz. La delegación española en el campeonato contará con un total de 11 competidores campogibraltareños, lo que constata una vez más la calidad de esta disciplina en la comarca. Los deportistas españoles enfrentarán a los mejores competidores de toda Europa en este campeonato en el que esperan conseguir grandes resultados.